Daniel Molina Pérez, de 28 años, tras romper con su novia, decidirá dar un giro radical a su vida recorriendo España en autobús. Si usted está viajando por España, tal vez pueda encontrárselo y preguntarle cómo irá. Llega tarde. No, cariño, pon el aire, anda. Ay, gracias, no veas la que se va a armar, es que no tenía pensado yo acabar en un autobús esta tarde, sabes, así tan de sopetón, y cogí el primer alza que vi. Ay, es que mi Felipe es muy celoso y seguro que va a buscarme. El día de mi despedida de soltera me quería controlar por GPS. Ay, pobre Felipe. Se le ha quedado una carita, estaba ahí vestido de pingüino y yo voy y le digo, amor, que me voy a retocar el velo al baño. Y ahí se ha quedado. Ay, que no puedo respirar. ¿Me ayudas con mi vestido? Ay, por favor. Tú dale, ahí, ahí, ahí. Es que no quiero hacerte daño, ¿sabes? Tú dale, 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 dale. Sí, total. Ay, no me lo voy a volver a poner más. Ay, qué alivio. Como se nota que controlas de cremalleras, ¿eh? Me apetece un té helado. Dos tés helados, por favor. Es que, ¿por qué me miras así? Así me pongo nervioso. Intento adivinar quién eres. Así, pues. Así me distraigo. Lo hacía durante los ensayos a la iglesia. Ajá. Además, tú ya sabes todo sobre mí simplemente por cómo voy vestida. No, no. Yo pensaba igual al principio, que con una simple mirada se podía saber todo, pero... ¿Te gusta mi vestido? ¿Te hubieras casado conmigo? Es que yo siempre soñaba con casarme de pequeña, ¿sabes? Además, era gordita y parecía un merengue con mi vestido de comunión. En clase me llamaba Molletito. Pues ahora eres una novia muy guapa. Lo cierto es que cuando llegó el momento, no sé, me arrepentí. Y ahora sabes que quiero viajar, ser libre, ver mundo. Mira, lo siento, pero es que voy a reservar un billete de bus. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde vas a ir tú? No sé, no sé. No sé dónde me lleve el autos. Yo me bajo de este y cojo el siguiente. Es una historia muy larga. Pues mira, creo que me voy a ir a París. Yo quería ir ahí de luna de miel, pero él se quería ir a Frankfurt. ¡A Frankfurt! ¿Tú te crees que narices hay en Frankfurt? Frankfurt, no. Aunque mira, pensándolo bien, no sé, mira, Ámsterdam, Ginebra, Bruselas... No sé cuál escoger. No sé, cualquiera mejor que Frankfurt. Quizás es el momento de ver qué me depara París. Mira, ya está. Oye, ¿sabes que es cenora a mi asiento y me he puesto aquí? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Adiós, guapetón. Adiós, guapetón. Adiós, guapetón. Adiós, guapetón. Adiós, guapeteón. ¡Gracias!